Estuvimos haciendo un evento y una campaña masiva para la detección oportuna de cáncer de mama en base a lo que es la autoexploración y aquí pues se pretende también donar más de 100 prótesis para distintas personas y el evento que se denomina zombie walking y es para eso también para recaudar fondos para la fundación unido también obviamente a diferentes dependentes. Tenemos aquí a Gitzia que es presidenta del grupo de ciclistas. Hola, mi nombre es Gitzia Lichcarra Algodoy, soy organizadora del paseo y movimiento ciclisto urbano Ladies Night by Ride y nos unimos con ZombieWap para la difusión y prevención contra el cáncer de mama. Nosotros lo vamos a hacer mediante el primer paseo llamado The Riding Dead, el paseo de la muerte o el paseo de los muertos vivientes, mediante la organización junto con Zombie Walk, siendo staff del cuidado y de seguridad del paseo. Ya es el segundo año que lo estamos haciendo aquí junto con nuestra familia, les digo no mis amigos y compañeros de mi familia, esperamos lograr un evento familiar gratuito para todos los que pueden venir. Tenemos muchas actividades, tenemos muchas cosas, no nada más para los niños, pero también para los papás. Que se vengan, que se diviertan, es un día va a ser muy divertido, vamos a tener los marineros, vamos a tener juego, vamos a tener concurso, vamos a tener rifas, vamos a tener peleos, caminatas, vamos a tener todo. Y también este año estamos dando una fuerza con el apoyo del Instituto de Cultura y Educación. Se invitaron aleatoriamente a 15 planteles escolares, tanto privados como públicos, a través de la maestra Rosalena González López, donde nosotros les proporcionamos lo que es un dibujo que tiene tres categorías, dependiendo la edad, para que ellos decoren este dibujo y se va a premiar posteriormente el 10 de noviembre a los mejores tres dibujos, uno de cada categoría, aquí en el Palacio Municipal. Este evento no tiene costo, este evento si tienes para donar, bienvenido, tenemos muchas fundaciones, asociaciones que van a estar ahí en el evento, aparte de Fundación Por Ti, que le estamos dando el beneficio de este evento. Si pueden venir, si pueden participar, vengan, si no tienen para donar, no le hacen, vengan, disfrutanlo, pueden venir disfrazados o pueden venir normal, no le hacen como vienen, mientras que se vienen para divertirse.